Sanjare, la hoja de los que se han hecho, y luego, y ver y en qué, Sanjare, Abina, ser, y por, y luego, taber, y aquí, Sanjare, A, R, I, I, T, U, R, I, T, U, R, I, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17.